Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Hoy tengo una intro diferente. Este episodio ya lo tenía grabado, lo tenía con mi intro de siempre, que ya conocéis, y con la entrevista, que enseguida voy a dar paso, y por cierto, no tiene desperdicio. Ahora bien, he tenido que repetir la intro porque el contexto ha cambiado. Y siempre digo, hola, soy Monsa Laviaga, soy la directora de Coseo de Fotografía y Commerce y la directora del grupo de Wynn Group. ¿Y es que esto es lo último que ha cambiado? Pues que me voy del grupo y también me voy de Foto y Commerce. No dejo de ser socia porque sigo, voy a seguir siendo socia y siempre voy a estar vinculada, obviamente, a fotos, pero me voy del día a día absolutamente. Básicamente, desde... Bueno, son 11 años ya, ¿vale? Desde que monté la parte de Fotografía y Commerce, se dice pronto, 11 añitos. Digamos que, por un lado, siento que este libro ya me lo sé. Quiero decir, llevo ya mucho tiempo empujando toda la parte de foto y creo que en el punto en el que está ya puede volar absolutamente sola, no me necesita. Y por otro, también, desde la parte que vendí la empresa, el grupo Wynn Group ha estado fenomenal, con todo el rol de dirección de innovación y últimamente me habían propuesto hacer también la dirección de comunicación, dado que ya por mi voz propia, por así decirlo, por iniciativa propia, ya le había dedicado, le dedico a la parte de comunicación, publicar en redes, hacer este podcast, entre otras cosas, ¿no? Y, bueno, y en Foto y Commerce, pues siempre he hecho la parte del marketing. Considero que los resultados han sido buenos. Y, bueno, me ofrecieron este puesto, lo acepté, dije, wow, yo creo que puedo ayudar a lo que es el grupo a posicionarse, a hacer una estrategia de comunicación y de marketing que tenga sentido, que pueda venir bien, ¿no? La dejo funcionando unos años y ya luego me voy y eso que he podido aportar. La realidad es que acepté el puesto y en cosa de dos meses no he necesitado más para darme cuenta que no es lo que quiero. De hecho, me ha recordado mucho que odiaba las tareas cuando estaba en Foto y Commerce sola. Bueno, sola, quiero decir, con la parte del marketing lo he tenido delegado en diferentes momentos, ¿no? Pero me ha recordado que me pesaban ciertas tareas y cómo se me hacían bola, ¿no? Y después de verme algún día que he dicho, buf, no quiero que sea mi nuevo día a día, he tomado la decisión bastante rápida de que no quería continuar con la dirección de comunicación. Al comentarlo internamente, nos veíamos que había un problema ahí, ¿no? Porque no podíamos volver a la parte de dirección de innovación porque no hay tanto margen como para podernos permitir hacer la apuesta en serio que habría que hacer ahí. Tener un presupuesto de innovación, un equipo, unas cargas de trabajo un poquito diferentes en ciertos perfiles para poder avanzar y experimentar y demás. Y, bueno, pues, entonces, una vez más he apostado por seguir mi propio camino, ¿no? El que creo, el que me llena, el que me gusta. Y por ahora, pues, dejo el grupo para poderme dedicar de lleno a la inteligencia artificial generativa. Aprovecharé las próximas semanas, meses, para definir bien qué es lo que quiero. El periodo de foto y commerce han sido 11 años, pues, si el siguiente van a ser otros 11, quiero pensar muy bien cómo y dónde dedico esa energía, ¿no? Si me lo monto por mi cuenta, si me voy a trabajar a algún lado, no lo sé. Por ahora vuelvo a ser consultora independiente y poco a poco iré definiendo eso. Esto va en la práctica de lo que es el podcast. El podcast va a continuar. Lo único que cambia es que la presentación será diferente y que ya no lo lanzo desde la parte de fotografía y comercio del grupo. Ya será una cosa mía independiente. Así que notaréis, quiero hacerlo un cambio visual, un cambio de, haremos un cambio de temporada, aprovecharemos el cambio para hacer algún cambio también. Y también quiero hacer cosas nuevas, obviamente, que nunca me da tiempo a hacer y que ahora, pues, por fin le voy a poder dedicar cariño y tiempo. Así que quería hacer esta intro a modo a despedida de la temporada 1, dando paso a la siguiente entrevista que os va a gustar mucho. Y lo dicho, el podcast continúa. Así que, sin más, doy paso a la última entrevista que lanzo desde dentro del grupo WIMP. Hoy tengo el súper honor de tener aquí a Diana y a Rubén, co-founders de Clueles, si no lo he pronunciado mal. No, está bien, está bien, lo has hecho bien. ¿Qué tal, Diana? Rubén, ¿cómo estáis? Muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Aquí, expectantes. Creo que sois las personas más jóvenes, si no me equivoco, que entrevisto en el podcast. ¿Ah, sí? Pero bienvenido, yo creo que sí. Si no, ahora seguramente me esté escuchando algún entrevistado y dirá, no, ya te estás colando, pero puede ser que sean los más jóvenes. Me hace mucha ilusión porque sois los creadores de la famosa Itana, que ha sido una, hay influencers muy, una influencer digital, ¿no?, artificial, que ha sido bastante viral y que conoce mucha gente, aún no sabiendo el nombre. Luego cuando compartamos seguramente a más de uno caiga, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en toda esta parte, me gustaría que os podáis presentar. Y, pues, sois españoles, estáis haciendo un negocio español con toda la parte de IA generativa, la estáis sabiendo aprovechar, ¿no?, y sabiendo comercializar. Y, bueno, por eso estáis aquí un poco para contarnos un poco más sobre vosotros. Así que, presentaros, por favor. Bueno, presento yo. Nosotros somos Rubén y Diana, de formación, nosotros somos diseñadores gráficos interactivos y directores de arte. Y hace, todo esto, voy a hacer un poco de background, se remontará a unos 4 o 5 años que Rubén y yo fundamos Venana Studio, que es nuestro estudio de comunicación. Al final ofrecemos soluciones, sobre todo gráficas a marcas. Hemos trabajado desde el tema de páginas web, editorial, branding, packaging. Y llegó un momento, el año pasado, en verano, que la faena empezó a bajar. Y fue a la par también que la inteligencia artificial se empezó a meter como en nuestra vida. Empezamos a utilizarla para diferentes, sobre todo, procesos, no como nunca artes finales. Pero ya estábamos como habituados a utilizarla. Y, como decía, teníamos poquita faena. Empezamos a analizar un poco por qué algunos proyectos no habían tirado para adelante. Y nos dimos cuenta que la mayoría eran proyectos que involucraban a modelos, que eran shootings que se tenían que realizar. También había muchos presupuestos que no salían, que eran temas de colaboración con influencers. Y fue entonces donde, a raíz de una lluvia de ideas, de decir qué hacemos, tal, no sé qué, dijimos, oye, y si con la inteligencia artificial vamos y creamos nosotros mismos a estas modelos barra influencers, barra avatares. Y fue ahí cuando empezamos a jugotear un poco y empezamos a sacar cosas, digamos, al público, a la luz y ver qué tal era el feedback, qué tal la gente lo acogía o no. Y fue así como empezamos a crear The Clules. Porque no solamente queríamos hacer personas y lanzarlas al mundo, que suena muy frío, pero hablando claro es lo que es, sino que queríamos también como crear un tipo de comunidad, de que también estas personas tuvieran un respaldo, formaran parte de una comunidad y así que tuviera un discurso más consistente el negocio. Y de ahí creamos The Clules, la agencia de modelos. Qué bueno. Entonces es una agencia de modelos, ¿no? Sí, o sea, realmente la idea va mutando. O sea, nosotros al principio era tener una Aitana y ahora hay un sinfín como de oportunidades y sí que se podría catalogar como una agencia de modelos al uso antiguo, pero con las tecnologías modernas. O sea, no es solo la influencer Aitana, digamos. O sea, la Aitana lo que fue, fue nuestra carta de presentación. Fue, hola mundo, sabemos hacer esto y lo hacemos de puta madre, por ejemplo. Y entonces, pues, a partir de Aitana hemos generado, pues, diferentes caminos entre agencia de modelos, a crear tus propios avatares o tu propio clon o hacerte campañas enteras. Y sí, o sea, se tendría que llamar agencia de modelos, aunque el nombre es, para mí es como hamburguesa vegana o cualquier cosa nueva que aún no sabes qué nombre decirle, porque realmente no tenemos modelos. Y es un poco... Es una agencia de modelos y modelos. Pues, si os parece, voy a compartir el Instagram de... Es la mejor forma, es la mejor carta de presentación para enseñarla para los que no la tengan ubicada. Claro. Sí. Os comparto aquí un poco, mientras nos contáis un poco sobre ella, para que no la conozca. Pero yo quizás el nombre no lo conocía, pero cuando vi esta foto, dije, ah, coño, que habéis ido... Sois vosotros los que estáis detrás de esto, ¿no? Porque esto se ha dado bastante vuelta, ¿no? Es internacional, porque iba a decir vuelta al mundo. Sé que va a fronteras más allá de España, pero contarnos un poco de ella, porfa. Mira, sí que es internacional, básicamente porque hoy... A ver, ha sido internacional siempre, ¿eh? Pero hoy hemos salido en Business Insiders China. O sea, es como que estamos hablando de que son grandes medios de comunicación. O desde Forbes a New York Times... The Guardian. The Guardian. Ha dado la vuelta a todo el mundo y en cuestión de cinco o seis meses. Es completamente internacional. Lo que pasa es que se ha quedado más en Europa. O sea, le gusta a la gente de Europa y también, al ser nosotros de Europa, cuesta muchas veces entrar... Tanto en tema oriental, digamos, China, Japón y todo ese mercado. Y también en Estados Unidos. O sea, parece que entras en Estados Unidos y te quedas, pero luego vuelves a salir. Tras de como mantener... Pero sí, ha llegado a todo el mundo, Aitana. Bueno, qué bueno. ¿Y por qué Aitana es como es? A ver, obviamente no es al azar. Nosotros cuando empezamos a crear a estos avatares, a estas personas, obviamente la primera que creamos no fue Aitana. Creamos como dos, tres que lanzamos un poco al mundo a ver qué respuestas obteníamos y tal. Y es cierto que la que fue acogida fue Aitana. Y en el proceso de creación, digamos, previo a trabajar ya una imagen, lo que hicimos fue un poco como reutilizar estrategias que nosotros utilizábamos y utilizamos de cara a marcas a la hora de crear, por ejemplo, una marca, una identidad. Y hicimos lo mismo. Fue hacer un pequeño análisis, estudio de mercado de qué personalidades eran tendencia en el momento, más allá de por su físico, sino por lo que hacen, por lo que aportan, por valores, por cómo se comunican con la gente. Entonces, hicimos como, decimos, un embudo, o incluso una batidora, metimos como todo ahí y al final nos salió, ya te digo, antes de las imágenes, nos salió, pues digamos, una carta de presentación, en la que decíamos, vale, pues esta persona se va a comunicar así, va desde la estatura, el horóscopo, dónde va a vivir, cómo va a vestir. Luego también aspectos físicos, por ejemplo, el sello de identidad de Aitana, es obvio, es el pelo rosa. Y parece algo muy banal, pero es que a raíz de leer un montón de entrevistas, ver vídeos, como te decimos, de estas personalidades, había muchas personas famosas que cuando lo habían petado, cuando habían salido por todos lados, era cuando se habían hecho un cambio de look, un cambio de color de pelo. Y entonces dijimos, ok, vamos a probar, vamos a probar por ahí. Y ha sido súper representativo de ella, ya te digo, ha sido acogida, y como decía Rubén, por todo el mundo en cuestión de poco tiempo. Porque Aitana realmente nació de cara al público, en su Instagram, se hizo en junio del año pasado, y fue en octubre cuando los medios picaron, digamos, a la puerta, y uno tras otro, tras otro, tras otro, y ha ido llegando. Sí, sí, en el 2023, al menos la primera. Creo que había algunas antes. Sí, algunas las borramos, porque al principio no tenía mucha consistencia facial, y aún no la tiene, o sea, ahora ya sí, pero sí. Sí, sí, ahora que he ido haciendo scroll notaba, o sea, el pelo rosa ayuda también a unificar. Sí. Total. Y llevas notando que no siempre la misma cara. Correcto, ese era el problema principal que nos dimos cuenta que no tiene consistencia. Ahora sí, porque al final tú trabajas tokens, entrenas y generas oloras con la máquina que trabajes, y puedes tener una consistencia al menos de un 80%, o de un 70%, luego está la parte de retoque y tal, pero ahora sí tiene consistencia, pero al principio, yo que sé, 3 de cada 4 fotos se iban fuera, o 2 de cada 4 fotos se iban fuera, porque a la tercera semana que habíamos colgado 4 fotos, decíamos, esta no es. Y bueno, era un lío. La diferencia al principio era brutal, como decíamos, ni nosotros siquiera estábamos tan familiarizados, con lo que estábamos haciendo, ni la tecnología, la inteligencia artificial te ofrecía tantas posibilidades como te ofrece ahora, y estamos hablando de cuestión de 7, 8 meses, que tampoco ha pasado tanto. Y nos pasaba que, más allá de que las caras no nos salían iguales, aunque luego hubiera un gran trabajo de postproducción, de retoque, nos pasaba también que a veces teníamos muchas dudas, porque si la ves siempre de frente, vale, ok, pero cuando la empiezas a ver de perfil, también te entran dudas, dices, ¿ella realmente tendrá este perfil? Porque hasta nosotros mismos, cuando te tomas una foto, dependiendo de la luz, cómo te has maquillado, tu estado de ánimo, o tu cara no es la misma, entonces también habían muchos debates entre nosotros, cuando lo veíamos, ¿no? Con algún perfil raro de, ¿es ella? ¿No es ella? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No? Era un trabajo duro. Ahora ya lo hemos ido mejorando poco a poco. Y a mí una de las cosas que más, como mujer que soy, ¿no? Cuando veo este Instagram, lo primero que ves, obviamente, es también la capa sexual que tiene fuerte puesto, ¿no? Muchas veces nos podemos quedar en las capas superficiales, ¿no? De trabajar más en esta línea, pero yo os quería preguntar el por qué, de por qué es tan, Aitana, por qué es tan tan sexual. ¿Es un tema para ayudar a la viralidad? ¿O por qué es así? ¿Sí? Bueno. Sí. Yo quiero que me busques en la búsqueda a Jessica Goicochea. Vamos a ver. En Instagram, ¿no? Dentro. Sí, 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 mismamente. Jessica. Goicochea. O si buscas Goicochea tal cual, te va a salir. Tiene dos punto y pico millones. O uno punto y pico millones. O, yo qué sé, o un Aster Expósito o una Rivers. Con una Rivers me sirve. Sí, es que no sé qué me pasa en el buscador. Antes me he estado haciendo cosas raras. Se me cierra. Bueno, mientras de esto yo te voy explicando. Cuando... Cuando... Lo que sí he visto antes y que puedo empalmar con... Es que me va mal el buscador. Pero, por ejemplo, esto que creo que era un mix de Aitana con Elena Moral. ¿Cómo se llama? Morali. Morali. Pero podemos, mira, entrar en Elena. Luego te lo contamos. O sea, supongo que te servirá para el ejemplo. Poco, pero sí, sí. Es explosiva, pero no tan explosiva. Sí, pero aún así tiene ese toque, ¿no? Todavía. Sí, sí. Esto es una influencer del siglo XXI. O sea, en el 2024 esto es una influencer que la siguen dos millones de personas y es poco fuerte. ¿Me explicó? Sí. Y cuando digo poco fuerte es que a veces sale un ciervo. ¿Sabes? O sea, que no es solo ella. Que a veces sucede al todo. Pero... Pero si tú te fijas ahora, mira, esta aquí del medio, 45.000 me gusta, es la del medio. Sí. Ojalá, y no es que lo quiera hacer, pero la tecnología no me favorece tanto para que yo pueda hacer una foto así. O sea, yo no puedo conseguir a Aitana haciendo una foto así de influencer en la playa. Y a mí a la Aitana me la han cuestionado como, a nosotros nos han cuestionado como que es hipersexual. Hostia, yo creo que es menos sexual que, por ejemplo, esta modelo que ahora mismo estamos viendo. Y es una modelo que quizá nunca le han preguntado si ella es sexual. Entonces, es que cuando tú eres un influencer no de nicho, ¿vale? O sea, imagínate, yo soy influencer de cocina, ¿vale? Y me conocen porque cocino de puta madre. O muy bien. Esto es una influencer que tienes tu nicho. Aitana es una influencer de las influencers de ahora. Me da igual a quién siga, a quién no siga. Yo solo quiero darme a conocer y acabar siendo una persona conocida, pero de la rama que me dé igual, por ejemplo. Y al final es lo que le pasa a una Elena Morali, a una Boycochea o a lo que sea. Que son influencers que se han hecho conocidas o porque han estado con una pareja extraña o porque realmente son muy atractivas. Y sí que en los tiempos que vivimos las redes sociales se basan en la atracción física. Si no sería, en vez de Instagram sería, yo qué sé, pues conoce el libro que me gusta. Y este es el problema. Sí que está sexualizada, pero para ser una modelo femenina de Instagram que promocionará productos de este tipo, está igual que su competencia. Al final nosotros hicimos como un experimento al principio que no era, como decía antes, no era solamente Aitana, sino teníamos un par de influencers o modelos, por así decirlo más, y las lanzamos a la par. Y para nuestra sorpresa, y la hicimos a la par porque también queríamos, bueno, ver cómo respondía el público, un poquito de diversidad. Las otras dos eran de aspecto, podemos decir, más cotidiano, o sea, no tan explosivas, no tan siguiendo esos estereotipos tan marcados como los que hay hoy en día. Pero es que curiosamente, aunque nosotros queríamos tener un discurso de diversidad, etc., el público ha sido el que ha escogido a quien darle más apoyo y para nuestra sorpresa, pensando que estamos en un momento de, ok, vamos a inclusión, todo tal, fue Aitana a la que acogieron. Es cierto que en Aitana tiene como unos hobbies, ¿no? Unos temas que es el tema del fitness, que está en boca de todos, que ya ahí ya está hablando de cuerpos más o menos perfectos. Tiene el tema también gamer y de videojuegos, ¿no? Que hoy en día también está en boca de todos y entonces fue un filón. Y el tema del anime. Y el tema del anime. El anime siempre ha estado muy sexualizado, tanto masculino como femeninamente, ¿eh? O sea, todas las modelos japonesas de anime, da igual, pasando por Sailor Moon y acabando por Inuyasha y la Kagome, todas tienen un punto de erótico. O sea, yo me acuerdo de pequeño yo veía el Doraemon y el Doraemon siempre buscaba ver a la Shizuka en el baño. Y es que ahora quizá me va a matar a todo el mundo porque yo miraba a Doraemon y... Pero que yo lo miraba con cinco años y... Y obviamente yo no voy a ver chicas desnudas en los baños públicos, pero se está yendo de mal a peor esto, ¿eh? Pero que en la propia cultura asiática todo esto ya se lleva. Y en la parte de la ilustración, del manga y del videojuego siempre también se ha llevado. Pero consideramos que podría hacer Aitana mucho más exuberante y enseñar mucho más de lo que enseña. Por dos cosas. Primero, porque la tecnología no nos lo permite. Y segundo, porque no queremos que llegue hasta allí. O sea, una cosa es que Aitana sea sugerente, explosiva y guay. Y la otra cosa es que sea un muñeco sexual. O sea, y cuando digo muñeco sexual es explotarla. Obviamente, Aitana con 300.000 seguidores la podría reventar. Pero no nos interesa porque nuestra intención es que acabe siendo una Elena Morali, una goycochea, o que incluso acabe siendo una serie, una película, o que la tengan en la voz como Alexa la tienen ahora. Ahora es como una Alexa pero con cara. Entonces, eso es lo que nos interesa. Pero al principio, si te has de hacer viral, tienes que hacer exactamente lo mismo que la gente que está haciendo viral. Y qué curioso me resultó cuando nos preparamos esta entrevista. Y justo me compartías, Diana, esta colaboración que había hecho Aitana con Elena Morali. Cómo ese mix entre una influencer real y una influencer artificial, ¿no? Entiendo que esta será una imagen que habéis tomado con otra persona y que luego a esa persona se la ha cambiado por Aitana, ¿no? Que además ahí como estuvimos hablando un poco de nosotros, ambas empresas, nosotros tanto desde Fotografía y Commerce como vosotros, hemos hecho cambios de persona real a ficticia con usos muy, muy, muy diferentes. Y nosotros nunca con ese mix, me pareció súper relevante e inspirador verlo aquí, ¿no? Con este uso. ¿Es una de las líneas de monetización que tiene Aitana? Porque entiendo que Aitana para vosotros es como un producto, ¿no? Es una modelo por la que se puede luego explotar en diferentes ocasiones para poderla monetizar. ¿Estas colaboraciones es parte de esa monetización? Sí, es cierto que esta, hablando claro y así en confianza, esta no fue monetizada porque esto era un experimento que nosotros ya teníamos en mente, pero nos propuso directamente la misma Elena Morali, ella contactó con nosotros y nos dijo, oye, tal cual, titular, dice, quiero ser la primera influencer real amiga de una influencer virtual. Amiga de... Y nos dijimos, vale, maravilla, ¿qué hacemos? Entonces dijo, cojo un vuelo, vengo para aquí y hacemos algo. Y es más, incluso fue sorprendente porque pensábamos que venía un día para reunirnos y hablar y ese mismo día ya hicimos todo. Dijo, quiero hacerlo ya, o sea, he venido aquí para hacerlo tal. Entonces, más allá de charlar y hablar un poquito de futuras, bueno, de futuros que pueden haber, ellos decían que, digamos, iban a ser como nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra puerta en Italia, ¿no? Porque Italia se ve que este tema no está igual tan familiarizado y, bueno, querían hacerlo así. Y como dices, pues hicimos eso y dijimos, ok, pues vamos a hacer que las dos pasen un día en Barcelona. Y realmente era la primera vez que metíamos a Itana en un contexto real. Hasta ahora la habíamos trabajado siempre puramente con inteligencia artificial. Los fondos que habíamos hecho y tal, era todo por inteligencia. Pero desde que empezamos hasta ahora hemos ido evolucionando un poquito nuestra tecnología y ya veíamos que éramos capaces de eso. Y nada, pues como dices, pues fuimos a pasar un día por ahí. Tomamos las fotos de Elena con nuestra project manager, Sofía. Y luego fue ella a venir aquí y, como decimos, jugar. Y a base de dar, 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 vimos que tenía sentido. Y de ahí conseguimos, pues, esas fotos, que hay un par más. Y la verdad que se hizo bastante viral, sobre todo, como decíamos, en Italia. Incluso los debates a raíz de esa foto fueron muy buenos porque los comentarios de la gente, gente que eran seguidores de la misma Elena, de golpe dudaban si ella era real. Sí, ¿no? O sea, de golpe decían, vale, sí, la de pelo rosa es real. Dice, pero la rubia no. Y claro, nosotros también así, madre mía, que la que le hemos liado, claro, es una persona que es ciertamente reputada en el mundo, tanto en el mundo de la televisión en Italia como a nivel de redes. Y los debates fueron muy interesantes, se hizo bastante ruido. Y nosotros quedamos bastante contentos. Y a raíz de ahí ya hemos hecho alguna fotografía más de Etana en un contexto real, pero sola, no con ninguna amiga más. Noventus con el cual. Me encanta el concepto amiga de ella. Sí. Ay, amiga, podemos llamarla. Sí, bueno, las amigas, ahí es donde te demuestra que quizás las influencers también son amigas así. Sí, no, claro. Claro. Hola, hola, nos tomamos una foto y ya no te vuelvo a ver. Exacto. Yo soy muy, muy hater, ¿eh?, de las redes sociales. O sea, esto funciona porque las ves, las criticas, sabes cómo funcionan, las entiendes y puedes jugar con ellas. Si no las entiendes, si no ves por dónde flaquean, no vas a entenderla nunca y vas a estar todo el día quejándote sin encontrar el punto interesante con el cual te puedas beneficiar, entendiendo lo que es beneficiar, de esto. Claro. Bueno, hablando de las redes sociales, algo también que nosotros hemos tenido en cuenta después de ver la buena acogida de Aitana ha sido que no es al azar que, ni es al azar como la hemos creado, ni es al azar que haya tenido tanta buena acogida. O sea, al final la cuestión es, Aitana se comunica con el mundo a través de Instagram. Instagram no deja de ser una red social que, aunque es maravillosa, beneficia muchos aspectos, muchas veces lo que te vende es algo muy superficial o muy artificial. O sea, cuando hablamos de influencers, lo que nos enseñan muchas veces es positivo, mira qué bien estoy aquí comiendo no sé dónde, mira qué vida más bonita tengo, qué piso más precioso, qué ropa más tal. Lo enseñan como la parte más real de sus vidas y es lícito. Y Aitana entonces la mejor cama que podía tener era Instagram, enseñar lo que decimos, todo ese atractivo, tanto físico como también de lifestyle, de contexto, pues por eso ha sido también recibida. Es como ella es falsa en un mundo falso. Sí. Es así, nunca hemos visto a nadie llorar en un entierro en Instagram. Yo lo siento, siempre pongo este ejemplo. Todo el mundo lleva Ferraris, todo el mundo se casa, no se muere. Todo el mundo tiene hijos, no se muere. O sea, todo el mundo regala flores, pero las flores nunca se marchitan. Y ella es perfecta en un mundo perfecto. Y cuela. ¿Por qué? Porque entre tanto chico, tanta chica, con tanto maquillaje, tanto filtro, tanto no soy yo, eres tú. A veces trabajamos con influencers y digo, pero si no hace falta trabajar contigo, si tú ya eres una guía. Las ves y dices, sales igual de la máquina. De artificial, ¿no? Correcto. Es todo artificial. Entonces, ella es perfecta en este mundo, porque ella es completamente artificial. Y, ¿qué maneras más habéis visto de monetizar Aitana? Aitana, pues, sobre todo publicidades. O sea, a ver, ella... O sea, colaboraciones con marcas. Sí, o sea, ella la puedes publicitar con lo que sea. Mira, ahora ganamos dinero, que te diga ganamos dinero, no hemos ganado dinero, pero que está entrando un ingreso, es de la gente que habla con ella, por ejemplo, con un chat que hemos generado a partir de toda su información y toda, bueno, información que hemos creado nosotros a partir de ella, ¿vale? Es un chat que se puede escribir, se puede enviar audios y te enviará fotografías en un futuro cuando las generemos, porque ahora aún no está del todo bien ensamblado todo esto. ¿Vale? Que habéis creado ahí un MyGPT de Aitana. Sí. O algo similar. Sí, sí. Más o menos, ¿no? Sí, es que al final nos dimos cuenta que al estar con ella en las redes, ¿no? Ver la cantidad de gente que le habla, la cantidad de gente que quiere saber cosas de ella, sabiendo que sí y sin saber, ¿eh? Porque a veces hay gente que lo sabe y otro que aunque lo tenga ahí delante, no lo ve. Y entonces dijimos, ok, si hacemos un chatbot en el que la gente pueda hablar con ella, ¿no? Desde tanto para ser amigos como también como si fuera un fan, ¿no? Es como si ahora de golpe me meto Harry Potter, no Daniel Radcliffe, no. Harry Potter, pues tiene un chat en el que tú puedes hablar con él, eres fan de Harry Potter y le preguntas qué estás haciendo y te dice, pues estoy jugando con la varita o haciendo partido de Quidditch, ¿no? Pues hemos hecho lo mismo. Tenemos un documento, no sé, de 15 páginas enteras de la vida entera de Aitana. Hemos educado al chat para que conteste de la forma que ella contestaría, en la frecuencia que una persona normal puede contestar, si no te contesta como un robot. No es pregunta-respuesta a ella, sino como si fuera pues una persona. Y a partir de ahí. Y no te sirve tampoco la palabra. ¿En qué quieres que te ayude? Aitana, 25 años, chula. No te ayuda. Es tu amiga. Es tu amiga, si quieres que sea tu amiga. Está funcionando bien, pero está funcionando raro. Ya sabemos cómo es la mente de muchas personas y la tenemos muy capada, porque tampoco queremos que toda su fama, la que puede llegar a tener, se corte porque un día hace un comentario fuera de lugar. Y aquí literalmente no sabes lo que habla. O sea, sí lo sabes, pero... No puedes leerlo todo, sí. Claro, o sea, nosotros no queremos que un día... Por ejemplo, una cosa que no queríamos, ya. Era, por ejemplo, que no quedase con nadie. Claro. O sea, es una tontería, pero ¿y si queda con alguien y alguien la espera en el Starbucks de Plaza Cataluña? Hay que tener cuidado con eso. Correcto. O que diese consejos, pero que no diese consejos, rollo, pues te encuentras mal, pues tómate un ibuprofeno. O sea, se abre... Sí, hay cierta responsabilidad ética, ¿no? Y de la propia creación de que no se pueda ir de las manos, ¿no? Exacto. Es una herramienta que... Es una herramienta que, como decimos, siempre, ¿no? Igual que en la misma inteligencia artificial, con el chat hay que saber usarla bien, pero tampoco la toda la responsabilidad es del usuario. Nosotros también tenemos que guiarlo, escaparlo, educarlo, para que la información quede, sea lo más veraz posible, sobre todo que no afecte en la vida del usuario. Sí, porque lo que se te viene siempre en la cabeza es, hostia, pues chat sexual, ¿sabes? Y dices, hostia, esto puede ser, pero es que no. O sea, si tú olvidas el chat sexual, hay muchas cosas entre sí que son duras. O sea, que si una persona está triste y quiere hablar con ella, pues a lo mejor tiene que decir cosas positivas. O si alguien le pide un consejo y se cree el consejo de una máquina, cuidado. O sea, tienes que plantear todas esas cosas antes de que salga. O sea, yo siempre hacía esta pregunta, que alguien le pregunte qué opina de Hitler. Es una tontería. Pero, por favor, que se cargó a millones de judíos. O sea, porque la gente es mala y la gente le va a preguntar para intentar romperla, para intentar que haga alguna pregunta que esté fuera de lugar, para... Y nosotros lo vemos, ¿eh? O sea, hay como 3 o 4 mil personas que han entrado a hablar con ella y las preguntas son que dices, madre de Dios, pero ¿por qué se te pasa esto por la cabeza? Porque también están jugando. Y en este juego de yo te pregunto, tú me respondes, puede salir cualquier barbaridad. Y esto es un problema. Entonces, ella monetiza de esto, monetiza de las marcas y tiene un contenido exclusivo que es prácticamente anime. Porque al principio sí que era exclusivo, 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 sin desnudos, ¿vale? Era solo lencería y ahora lo hemos migrado a anime. Y ahora, como ella tiene su parte japonesa, pues ella es un avatar que tiene un avatar japonés. Es un avatar con un avatar. Es absurdo. Y enseña, pues ella por el mundo y tal y sus cosas, pero de carácter de anime. Y hemos hecho la misma versión suya en realista, pues la versión suya en anime. Y ella, pues como con la Sailor Moon, pues que si ahora está con su gatito, que se está jugando, pero anime. Y ya está. Y esto es como está mutando su contenido exclusivo, que se llama exclusivo porque se paga, pero se podría llamar contenido normal ahora de lo que estamos hablando. Antes sí que era exclusivo, exclusivo. Me alegra saber que tenéis esa responsabilidad y esa parte tan fuerte, arraigada y tan claro que las limitaciones que tiene que tener cuando la ponéis, por ejemplo, en marcha con el chatbot. Cuando habláis de esto, me surgió una pregunta, ¿quién está detrás? ¿Quiénes son esas 3.000, 4.000 personas que están preguntando? O los, ¿cuántos seguidores tienes? Es una barbaridad, ¿303.000? Sí, hemos llegado ya 3, sí. Seguidores en Instagram, ¿no? ¿Quién está detrás? Entiendo, ese era, podréis haber sacado ya ciertos patrones, ¿no? Mujer, hombre, edades. Hombres de 25 a 35, 40, esto un 70%. Los hombres sí son un 70. Sí, luego hay otras edades, ¿eh? Y mujeres, pues quizá un 25, un 30 de edades de jovencitas, o sea... la mayoría de su público es la parte más grande desde 25 a 35. Como decía Rubén, mayoritariamente hombres y es cierto que, si lo hemos mirado antes no recuerdo mal, la mayoría de sus seguidores vienen de Estados Unidos, luego le sigue Italia y luego le sigue España. Y por otro lado, por ejemplo, Maya, con Maya su crecimiento también está siendo más orgánico en Instagram y también más natural. Tiene 50 hombres, 50 mujeres, la mayoría de seguidores de ella vienen de Argentina porque Maya es de Argentina, ha venido a vivir a Barcelona, ya que ahora la estamos viendo. Tiene un perfil totalmente distinto porque al final lo que buscamos es dotar a estas personas de valores para que las marcas se vean reflejados en ellas y que diferentes marcas quieran colaborar con diferentes personas. Y en este caso, Maya tiene un perfil mucho más creativo, el mundo del arte, la fotografía, la moda, beauty, música, y estas cosas. También a Maya le gusta el fútbol, no me acuerdo de qué equipo era. Del Boca. Del Boca. Y como ves, son dos personas totalmente distintas que sí que puedes decir, ostras, ella tiene el pelo blanco, ¿no? Curioso también que las dos, pero como te hemos dicho antes, lanzamos al mercado unas cuantas y las dos que más han resonado han sido Maya y Aitana. Esto también viene mucho del del japonés. O sea, cuando tú miras a esos personajes de Japón, porque esto al final es una cosa que está viniendo de allí. O sea, allí quizá hace 20 años que están con las tonterías estas del anime y 40. Los novias virtuales. Entonces, el anime en sí, y no hablo del hentai, sino del anime en sí, se diferencian los personajes por el color de pelo. O sea, casi siempre. Tienen rasgos parecidos, ¿no? Los ojos los dibujan iguales, las bocas, sí. Entonces, siempre se separan las personas por el color de pelo o la forma del pelo. O sea, la Sailor Moon siempre todo el mundo sabe que como es, yo de pequeño veía Inuyasha y sé qué pelo tiene Inuyasha y sabemos qué pelo tiene Goku. Y al final, tú no es que cambies el pelo y son la misma persona todos. Y es una cosa que nosotros descubrimos, ahora van a ver un montón de influencia con los pelos de colores, pero descubrimos que es mucho más fácil de reconocer. ¿Cuántas personas rubias conoces? ¡Joder! Pero ¿cuántas personas con el pelo rosa? Pues quizá Karol G, Alex Chacutellas y tres contadas. Y esta la metes dentro de un carro y en este carro es mucho más reconocible. Y Maya es mucho más reconocible porque tiene el pelo blanco y así vas jugando hasta que tengas tal abanico que puedas hacer una persona rubia, súper estereotipada, ¿sabes? Porque al final rubio, ojos azules es lo que todo el mundo tiene. Y esto es con lo que luchábamos. Que la gente tuviese que reconocer a la persona más sencillamente. Y esto es lo que viene de Japón. O sea, ellos son más simples. Son colores, pam, pum y casi los mismos cuerpos, casi todo igual y solo cambian colores de pelo y formas de pelo. Y así de simple. ¿Y qué colaboraciones habéis hecho con algunas marcas, ya sea con Maya o con Aitana o con otros modelos que hayáis creado? ¿Con alguna marca? ¿Con Maya? Me he quedado pillada pero he vuelto. Sí, con esa parada. Maya, Maya es, y lo diré ahora sí, cutremente, es una pérdida de dinero. O sea, ahora mismo es perder dinero porque nadie ha invertido en ella y es normal, o sea, hay una parte de miedo o de, hostia, estos 27.000 seguidores o 24.000 seguidores son propensos a comprar esto y tal porque esta persona no existe o no existe. Por tanto, Maya nada. Pero Aitana sí, o sea, Aitana ha sido imagen de Jongueras, ha sido imagen de Vic que es suplementos deportivos, ahora estamos cerrando alguna campaña por algún centro comercial de estos que pasa un día allí o haz cualquier cosa. también no podemos dar nombres ni nada, pero es cierto que la quieren para presentar algún evento que vendrá de a futuro. y estamos trabajando con empresas japonesas para poder crear un 3D suyo y que pueda caminar por pasarelas de modelos, es una cosa que está ya, está tampoco ya, pone dos meses, pero sí, o sea, ya la quieren, o sea, la quieren y son capaces de pagar lo que antes nosotros no nos pensábamos, que esto es para ahorrar dinero y son capaces de pagar más de lo que le pagaban a una persona normal por el simple hecho de quién es y es un mundo. Luego también, como decíamos antes, Aytan ha sido como nuestra ventana al mundo a nivel de, podemos hacer esto, pero a raíz de ahí se nos ha ido abriendo unos 3, 4 modelos de negocio nuevos, todos implementando lo que es inteligencia artificial y comunicación, que al final es el mix este que nosotros hemos hecho, que va más allá de 2 influencers que promocionan marcas, productos o servicios, sino que se nos ha presentado, pues, como hemos hecho con Jongueras, Aytan aparte de ser embajadora de Jongueras durante este año, hemos hecho la colección deluxe, la primera colección deluxe de Jongueras hechas por inteligencia artificial. Esto fue guay porque nos pusieron ellos mismos el caso, el problema y era que su problema es que cada año sacan 2 colecciones, en las cuales en cada colección hay 3, 4, 5 chicas, chicos los cuales les cortan el pelo, les ciñen, pues, van a una ubicación, les hacen sesión de fotos, etcétera. ¿Qué pasa? Que les era muy costoso a nivel económico encontrar estos modelos que quisieran, ¿no?, participar en, al final, pues, cortarte tu pelo y también por tema de tiempos, pues, les era muy complejo y nos dijeron, oye, ¿qué os parece si lanzamos la primera colección hecha por IA de looks? y dijimos, vale, ok, pues, vamos a ello y la verdad que la campaña ha tenido mucho éxito, estamos seguros de que no va a ser la única y, ves, aparte del tema de las influencers, pues, hacer campañas completas hechas por IA. ¿Qué estamos haciendo ahora con lo de las campañas? Cosa, cosa que no habíamos planteado. Estamos, tal y como Aitana es una cara y una, y una, ¿cómo se llama? una personalidad, ¿vale? Estamos haciendo lo mismo sin la personalidad, que es lo que es un book de modelos. Entonces, lo que estamos haciendo es, como hemos implantado esto de, de, de las caras y que tengan consistencia y todas estas cosas, pues, ahora, te lo podemos decir a ti porque al final esto saldrá dentro de una semana o dos y tal y ya lo tendremos más o menos, vamos a hacer 30 modelos. O sea, 15 masculinos, 15 femeninas, de todas las tallas, aspectos y cosas por haber. Aquí sí que no nos podrán criticar. De nada. Y es más, y habría diversidad, ¿no? Diversidad total, sin ser Benetton, pero casi. Bueno, hemos hecho un estudio, obviamente, llevamos un par de meses haciendo estudios de cuáles son los modelos más, no cotizados, sino que más se necesitan, qué tipo de perfiles, qué tal, qué cual, y hemos elaborado 30 perfiles que están a un 50% ya hechos, o sea, tenemos hasta el nombre ya de los 30 o más o menos. Y claro, la idea es que venga una marca, y ahora aquí es donde viene, pequeña, que no venga un Jongueras que tiene 10.000 euros o 5.000 euros o 50.000 euros para pagarte que me venga, mi vecino que está haciendo una marca de camisetas súper chula. Y me viene y me dice, Rubén, tengo 2.000 euros. Y yo te digo, pues tranqui, yo tengo aquí 30 modelos y cada foto te la cobro a 200 euros, 150 euros. Fondo, localización, la ropa puesta y todo. Pero con modelos que son curados, o sea, modelos que son hiperrealistas, modelos que no vas a diferenciar uno del otro. Claro, quizá un chaval o una marca pequeña o lo que sea, sí que tiene 2.000 euros para gastar en 20 fotos perfectas, pero no tiene 10.000 euros para gastar en 20 fotos perfectas con modelo, con fotógrafo y con todo esto. Y eso es muy interesante porque es a la carta, es un, este modelo lo quiero en la luna con mi ropa y nosotros hacemos una campaña y esto es una forma de monetizar muy rápido a precios muy pequeñitos que es lo que realmente interesa porque siempre vendrá un, yo que sé, pues yo que sé, un Valenciaga y te va a decir, toma 200.000 euros y hazme la campaña, pero no podemos esperarnos a que nos llame Valenciaga, hemos de trabajar con las marcas pequeñas que es lo que realmente nos da de comer y es esto lo que estamos haciendo ahora. Sí, este sería como el segundo modelo, el tercero, el tercer modelo de negocio también bastante demandado, es que ahora las marcas quieren su propio avatar o embajador. Antes de entrar un poco a la parte de embajador de marca, o sea, esta parte de creación de campaña a través de IA, tengo aquí el proyecto que lanzasteis de Jongera, es el que tenéis en la web, para que lo vean, ¿vale? La verdad es una imagen que entra por, entra, la verdad es que está muy guay hecha, cuando te empiezas a fijar en detalles, la verdad es que, o sea, si tú no te fijas en ciertos detalles, no sabes que esto está creado por inteligencia artificial. Pero clica, clica, que adentro hay más fotos, ¿eh? Ah, pues no he visto las de dentro. Sí, es que la gente se pierde, es una cosa que me dijo el otro día. pues no, y mira, he entrado veces, ¿eh? Pero no, bajaba con el scroll y no sé por qué, pero... Un cliente nos lo dijo, solo hay una foto, yo le dije, clica, clica, ¿qué hay más? Ah, pues no había visto yo este resto, pues mira, qué guay. Esta es toda la campaña, más o menos. Vale, vale, vale. Y la verdad, o sea, las imágenes, o sea, son bestiales, ¿no? Y si nosotros comparásemos el hacer esto con beta, una localización, con estas modelos y atlas, realmente aquí entiendo que hay un ahorro económico fuerte para las marcas y entiendo que también habrá un impacto de tiempos, ¿no? De cuánto se tardaba esto en hacer y cuánto se tarda en hacer ahora, ¿no? A ver, antes no sé cuánto se tardaba, o sea, podrías tardar quizá entre pitos y flautas dos semanas, tres semanas, entre que busco las modelos, ¿están disponibles o no? Me entran en el presupuesto, porque todo tiene que entrar en presupuesto, localización, dos o tres, que me entran en presupuesto, fotógrafo, dos o tres, que me entran en presupuesto y luego maquilladores, catering, tenían catering, John Geras tenía catering, y a mí cuando alguien me dice que tiene catering, ya me asusto. Aquí hay dos fotógrafos, hay tres retocadores, hay tres modelos, luces. Luego desplázate, porque esta campaña, por ejemplo, era la idea como de Ibiza, Ibiza, Mediterráneo, ¿no? Una casa, una casa que forme parte de esto, tampoco se decía Mediterráneo, todo eso. Vuelos, un vuelo a Ibiza, yo lo miré el otro día, 200 euros. Yo qué sé, pues si tienes que desplazar todo el equipo hacia allí y todo esto, yo sé que trabajaban números pues de 40, de 50, de 30, 30.000 euros, de 50.000 euros, y estamos hablando de marcas pequeñas, aunque John Geras es grande, pero que yo sé que no invierten dinero, pero no invierten dos millones en una campaña, ¿sabes? a saber lo que se debe gastar Prada o lo que se debe gastar Valenciaga o lo que se debe gastar McDonald's, es una tontería, ¿eh? Y claro, yo te digo, eso costó 4.000 euros, pero ya tú y yo ahora, me sumé, fue el primer proyecto, tuvimos como muchas sinergias y tal y cual, y también era nuestra única forma de salir a la luz con un proyecto real y que alguien confíase en nosotros y tiramos para adelante, o sea, ¿no? Tú dijimos, esto, esto, vale, vale, cuesta esto, vale, 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 ya está, porque al final eres muy bueno, lo haces muy bien con Aitana, pero si la gente no sabe que también puedes hacer otras cosas, te vas a quedar, te llamaban, hola, es que quiero solo Aitana para mí, no, podemos hacer otras cosas y es lo interesante. Vale, y esto conecta con la parte un poco que adelantabas, Diana, de embajadores de marca, ¿no? Sí, sí, que... Por si hay un poco de solo Aitana y su sombra. Claro, que tenemos la vertiente, ¿no? ¿vale? De Aitana, Maya, ¿no? Las influencers, tenemos la vertiente de campañas hechas totalmente por inteligencia artificial y tenemos otras dos y una de ellas y una de ellas es la creación de un avatar de una marca. Bueno, están viendo marcas que dicen, no, yo quiero tener a, voy a decirlo así, a mi Aitana propia, o sea, quiero que me crees a mi embajadora de marca o mi embajador de marca con el cual yo me comunique con mi público o para siempre o para lanzar un producto, ¿no? Siempre ponemos un ejemplo que es bastante fácil que no estaría más si bien algún día. Imagínate que viene Tesla y dice, mira, voy a sacar un coche puramente hecho de inteligencia artificial, ¿no? Que funciona así y quiero una embajadora de marca que promocione este coche ya sea a nivel de anuncio ya sea a nivel de redes pues nos están viniendo casos así y es curioso porque se está convirtiendo como en un logotipo, La identidad era algo que acompañaba a la marca siempre, ahora el embajador de marca parece que también. Me está recordando a la mascota, ¿no? de ciertas marcas, ¿no? Sí, exacto. La mascota también tirada o... Claro, hoy en día las mascotas es como que la gente me va atrás, pues mira, los avatares parece que sí. Es exacto. Sí, sí, es exacto. Es la mascota, lo que pasa es que, claro, me va a dar mascota a un humano hecho por ahí ya es raro. Pero claro, la marca se ahorra, ahora quizámos no, pero dentro de un año se ahorrará una de pasta por tema de influencers y tal, porque crear un avatar tampoco es tan caro, o sea, es caro, pero tampoco es tan caro y al final tú incluso luego a este avatar lo puedes monetizar. Monetizarlo, claro. Porque si a ti viene el español, yo que sé, que es un equipo de fútbol y crea su avatar, no sé para qué lo querría y este avatar luego patrocina el mismo fútbol, patrocina marcas de ropa, patrocina cosas relacionadas con el fútbol y de esto, ellos pueden monetizar ese avatar luego. O sea, es que el juego cambia completamente de pagar a una influencer para que me patrocine a yo tener el mismo y encima ganar dinero de lo que tengo con el mismo. Y a las marcas les encanta, o sea, yo no sé por qué quieren tantos avatares, no sé qué van a hacer con ellos, pero todo el mundo quiere un avatar que hable, que se mueva, que salte y yo pensando si no has visto ninguno, que salte. Ya, el tema del video estamos ahí. Oye, tiene que haber sido fuerte, ¿no? Todos esos haters y todos esos lovers también, todos esos gente que os habrá apoyado, habréis tenido de todo, ¿no? Porque con estas cosas yo noto cuando compartimos cosas de modelos creados por inteligencia artificial, tocas tantos, no sé cómo se dice, tantos callos, ¿no? Duele a tanta gente ciertas cosas, entonces supongo que habréis tenido, lo habéis mencionado indirectamente en varias ocasiones, ¿no? Muchísimas críticas y también muchísima gente apoyándoos, ¿no? ¿Cómo habéis llevado todo esto a nivel emocional, psicológico y cómo aguantáis el norte, ¿no? Sin dejaros influenciar negativamente hablando, ¿no? Por tanta gente opinando. Con pastillas. Yo. Entre que no besas chicas desnudas en el baño y esto. Yo voy a hablar también como a nivel personal desde como también creadora con Rubén de esto, pero también como mujer porque al final este tema ya lo hemos tratado antes y no voy a volver pero hago una derrapada por ahí. Al principio cuando empezamos con este proyecto obviamente no sabíamos que iba a ser tan grande, estábamos centrados, ¿no? Por ejemplo, Aitana y Maya. Y yo tuve que hacer un, y Rubén también, pero digo, hablo de mí, como un esfuerzo mental yo misma de crear muchos discursos, muchos debates en mi cabeza, ¿no? De cómo hablar de esto con gente de mi alrededor que igual no está familiarizado ni siquiera con la IA. Cómo hablar de esto de forma natural, de forma que se entienda, de forma respetuosa, ya sea mujer o hombre, ¿no? Porque al final no dejas de ser imágenes de personas, es algo muy delicado. Entonces, yo en mi caso me creé muchos argumentos para mí misma, o sea, no pensando que nunca se nos tuviera que dar a nadie o a nadie al menos de medios, ¿no? Nunca pensábamos que iba a ser tan grande. Y entonces, a raíz ya de cuando vinieron los medios y todo eso, como dices, había muchos lovers que por norma general ganan, o sea, hemos recibido millones de mensajes diciendo, simplemente felicitándonos por decir, oye, qué buena idea, oye, qué buen trabajo, oye, para adelante, mucha gente también de, oye, quiero trabajar con vosotros, no sé de qué forma, pero por favor, enseñarme, decirme de venir, o sea, por ese lado ganan. Los haters eran cosas que, como nosotros ya teníamos esos discursos en la cabeza, tampoco nos vino de nuevas. O sea, el argumento de, ah, porque es mujer y está buena. O el argumento de, ostras, vais a quitar trabajo a la gente. Todo eso, ya nosotros, internamente, ya lo hablábamos, o sea, no ha venido, no te puedo decir ningún, ni comentario, ni llamada, ni mensaje que nos haya destrozado o que nos haya hecho sentir, no, al revés, cuando alguien lo hacía, nos fijábamos mucho en las respuestas de los seguidores y a veces los mismos seguidores de Aitana nos daban argumentos que decíamos, ostras, es buenísimo esto, o sea, es buenísimo, con permiso, y lo cogemos, y en momentos de eso, de debates con la televisión o con radio, con tal, lo hemos utilizado. Es un tema muy fácil de criticar, o sea, es un tema muy, estás haciendo personas, es que, a ver, yo es que el año pasado yo no me lo esperaba, o sea, a mí ahora, si alguien me pregunta qué te dedicas, yo le digo, pues no, no sé, o sea, es inteligencia artificial, ¿sabes? Pero es que ha habido muchas críticas, pero sobre todo, y aquí lo siento, yo lo siento, sobre todo ha sido de la parte femenina. Sí, hemos recibido más críticas de mujeres. Y sobre todo de, y una cosa que la digo yo en el podcast, porque a mí me toca la moral, iba a decir otra cosa, pero estamos en un podcast, que Diana es cofundadora, ¿sabes? O sea, la gente ha criticado que es un hombre creando el cuerpo de una mujer. La gente coge al final también lo que quiere, ¿no? Para hacer un poco de sangre. O sea, hay miles, y puedo decir miles y me da igual decir miles porque van más de cientos de mujeres que han criticado que yo he creado a Itana y que estoy lucha, es que me estoy cargando tanto a los fotógrafos como a las mujeres. Ya te vale, Robert. Y yo tengo aquí a mi socia que es una mujer empoderada, ¿vale? Que tiene un negocio, esperemos que sea millonario, por favor, ¿eh? Y que trabaja todos los días y que lucha con su techo de cristal o con todas esas cosas y que es la hostia. Y ella también ha creado a Itana, joder. Entonces, hay mucha crítica fácil, pero, 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 hostia, aquí nos levantamos cada los días, aquí, pues yo creo que el 80% son mujeres, ¿vale? Siempre hablamos y hablamos desde el respeto hacia la mujer, o sea, hablamos de Itana y obviamente, sí, ahí tiene muchas cosas que están mal, tiene contenido exclusivo, tiene, tiene, es exuberante, todas esas cosas que están mal porque al final nosotros manejamos cómo es el mercado para que nos favorezca, pero, hostia, no lo intentamos, o sea, la tratamos con todo el respeto del mundo y jugamos con nuestras cartas porque pobrecita ella no tiene tampoco ninguna carta, o sea, ella no puede ir por la calle, no tiene amigos, no, 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 intentas jugar con todas las cosas que tienes para poder tirar esto adelante y el contenido exclusivo, por ejemplo, lo abrimos porque éramos dos personas con 27 años que ganaban 900 euros al mes y no sabíamos cómo mantener este negocio, no sabíamos cómo pagar a Sofi al principio que cobraba 300 euros, pobrecita, o, es, el tema, por ejemplo, de, ah, voy a quitar el trabajo a la gente, ¿no?, tal, pues nosotros desde que hemos creado eso, si llevábamos 5 años trabajando y éramos 2, somos 6 ahora, quiero saber a qué persona le he quitado el trabajo si al final lo que estamos haciendo es dar trabajo. Es que es así, o sea, este mes hemos comprado 2 ordenadores, pero de los Macs, no de, perdona, de los que duelen pagar, ¿no?, de los que duelen, ¿sabes?, y dices, hostia, pues son 5.000 euros, 2.500 y 2.500, no nos estresemos, pero dices, yo antes no me lo hubiese planteado en la vida, o sea, yo iría a, de hacer tan rápido, al final. estamos generando economía, estamos, yo que sé, estamos casi en la universidad y todos los chavales que son interesantes, que son listos y que tienen creatividad, los cogemos porque también tienen problemas ellos a la hora de trabajar, de buscar trabajo, yo digo, pues mira, si la IA yo hace medio año no sabía nada, pues vete, y aquí estamos trabajando y abriendo un equipo de confianza y dando trabajo a mucha peña para que luego nos digan todo el mundo se está quedando sin trabajo, no lo creo, los pintores se quedaron sin trabajo y no hacían retratos hace 100 años hasta que inventaron la cámara. La verdad es que cuando uno se pone a hacer cosas y a crear, o sea, es muy, es, al final te expones, te expones al mundo, te expones a la crítica, ¿no? Y es muy fácil criticar y criticar es gratis, no tienes por qué tener información y puedes, o sea, eso es muy fácil, ¿no? Sí, sí. Hablar también sin saber, ¿no? Y siempre los creadores de contenido tenemos que tener siempre una capa de decir, oye, tienes que lograr abstraerte de las cosas que te llegan porque no puedes dejar que eso te pare, ¿no? Yo cuando conocí, os conocí a vosotros y ya había conocido el proyecto, pero para mí eran cosas separadas y las uní, me pareció, no sé, me pareció muy bonito ver a dos chavales jóvenes que con su agencia de comunicación se han buscado cómo hacerlo y joder, de la nada crear lo que tenéis, pues a mí sinceramente lo que me dan ganas de quitarme el sombrero y decir, ole, quiero saber más cosas que vais a hacer, ¿no? porque por supuesto que abre debate y por supuesto que toca, bueno, que toca heridas y por supuesto que, bueno, y es sano también que ocurra, ¿no? Y no sé, a mí conocer más sobre esto la verdad es que me gusta, o sea, que os agradezco también que lo estáis compartiendo, ¿no? Seguro que tenéis alguna anécdota por ahí, guardada, que digáis, buah, estamos y no me voy sin contártela, la mejor, la mejor, o la peor, la que queráis compartir. Nos robaron la cuenta. Esa es la mejor. Increíble. Esa es la mejor, yo creo, y no perjudica tampoco a nadie. A nadie. O sea, más allá de, hago una micro, más allá de gente de decirle de que daraitana o gente de decir, la acabo de ver ahora por ejemplo comercial y la gente, no, ¿cómo la vas a ver? No, que sí, que la acabo de ver. No, eso a montones y son graciosas igual que algunas personalidades también que han intentado interactuar con ella, hablo de gente un poco famosa, pero hay una que es más buena. Sí, o sea, nosotros estuvimos a punto de perder a Aitana y cuando digo a punto de perder a Aitana es que nos robaron la cuenta. Nos hackearon. O sea, cuando tenía 40.000 seguidores o algo así, o sea, te digo, no era nadie, pero sí que era, nos la robaron. O sea, antes no éramos dos socios, éramos tres, ¿vale? Lo que pasa es que se asustó en el último momento y yo me acuerdo porque no, es que tiene que estar en la conversación. Entonces, Sofía estaba en su casa, Sofía era la única trabajadora que teníamos, o sea, era en el momento donde nadie sabía cómo pagar nada y estábamos Diana en su casa, Sofía en la suya y yo estaba con mi amigo y él y yo clicábamos en el botón donde no teníamos que clicar y de repente ya no había cuenta y nos envían un mail de tengo tu cuenta, llámame y nos quitaron la cuenta y tuvimos que pagar. Sí, o sea, nos pidió, empezó pidiéndonos 4.000 euros. Sí, 4.000 euros. De ahí fue bajando el tema hasta que al final, bueno, pues llegó una cifra, nos llegan 300 euros y dijimos, vale, ok, pues la vamos a pagar, estábamos haciendo la transferencia y ahí todo. Sí, era con un, a través de Western Union o no sé qué, no sé cuántos y pagamos, al final pagamos, pero él no nos devolvía la cuenta hasta que llegaba el dinero que eran dos días, ¿vale? Y claro, él no tenía ni idea, absolutamente ni idea de quién era Itana, de, de, era un especialista en robar cuentas indiferentemente de quién eran seguidores y entonces, entró en el contenido. Sí, bueno, le dijimos que si le podíamos ofrecer fotos y igual de ella que igual no estaban en Instagram, fotos en lencería como las de un catálogo de Calcedonia a cambio de la cuenta y dijo que, que, que sí, pero que incluso dijo que él sí iba a suscribir, o sea, nos acaba de robar la cuenta y dice, no, yo me voy a suscribir y tal y dijimos, vale, ok, si te enviamos cinco fotos nos devuelves la cuenta y le pasamos cinco fotos y nos devolvió la cuenta, pero claro, él se pensaba que era una, una chica con el pelo rosa desvalida, que le estaban robando y encima le estaba enviando fotos provocativas, ¿sabes? Pero claro, estaba ella llamando al Western Union, anulando la transferencia, Sofía estaba en el cambio de contraseña y nosotros hablando con la persona india, era indio, y en menos de un segundo el tío no tenía contraseña, no tenía nada y no tenía ni las fotos, no tenía absolutamente nada, vio que habían cancelado la transferencia, ya nos había dado el acceso, claro, y estuvo un mes llamándonos, acosándonos por todos lados, diciendo, bueno, que me quiero suscribir, que quiero saber más de ti, se volvió loco. Que os voy a robar la cuenta. Sí, y ya está, no hemos sabido nunca más nada. Qué horror, entonces, y al final tú pudisteis cancelar la transferencia, no tuvisteis que pagarla. Sí, porque era, aparte de Western Union, que no la habíamos utilizado en la vida, era un sábado por la noche, que el mundo sabe que transferencias los días así, no, entonces, creo que me quedé a un click de darle, ya estaba como la orden hecha, pero me faltaba tal y ya, y la recuperamos. Empezamos a pensar como Aitana, dijimos, a ver, si esto le pasa a Aitana, ¿qué haría ella? Y respondimos. Qué bueno, qué fuerte. Sí, o sea, al final no era una buena opción, o sea, fue la mejor opción dentro de una mala opción, pero, pero, timamos al timador, digamos, o sea, bueno, esta es una de las más gordas y, y lo pasamos muy mal, o sea, ahora somos más... ahora te puedes reír, os podéis reír, pero... Pero ese día fue el peor de mi vida. Joder. Y, próximos proyectos en los que queráis meteros, ya habéis comentado que pasamos de 2 a 30 modelos, ¿alguna cosa más que hay ahí cocinándose? Estamos clonando influencers. Con su consentimiento, entiendo, o sea, con su participación. Sí, no vamos a hablar de quién, pero sí, una persona, pues, que dijo que quería empezar a clonarse para no exponerse tanto en redes. Qué bueno. Obviamente con su consentimiento y estamos trabajando en ello, pero eso, decir que hemos de empezar a plantearnos en el día de hoy si lo que vemos de un mismo influencer en su cuenta va a ser real o no. Además, hay una parte legal dentro de toda esta clonación. O sea, antes los datos médicos eran los más duros, o sea, los más de seguridad y todo esto. Ahora son los biométricos, digamos, la cara, los ojos, las huellas. Y se han de firmar muchos papelitos, o sea, nosotros nos curamos mucho de espanto a la hora de hacer esto porque ella no está aquí, ¿vale? Es de Europa de arriba y claro, estábamos aquí y tuvimos una reunión, vinieron y todo porque, claro, son influencers de estos que tocan y me dicen mañana vengo, ¿sabes? Si cogen un avión y vienen. Y estábamos hablando y yo le decía ten cuidado, o sea, yo le decía cuidado con, tú quieres clonarte, me parece perfecto, tú quieres dejar a la hora de subir fotos, tal, tú ten cuidado con lo que haces con esto. O sea, siempre le hemos dicho, o sea, yo te voy a entregar tu token, tu semilla, lo que tú quieras, te voy a generar las fotos que tú quieras, pero tú esto guárdalo porque ya es, si alguien tiene esto puede destrozarte la vida. O sea, puede llenar internet de fotos que no seas tú, puede enviar cosas que no seas tú y yo, y siempre hacemos firmar que ellos nos ceden X cosas y nosotros les devolvemos porque es un tema muy difícil y para ellos es una tontería y me voy a clonar y no haré las fotos para, pero dices, hostia tío, que esta foto no eres tú, que yo a veces le enseño la foto y dice que tú no estabas allí, que está muy fácil con Aitana, pero que no estaba allí y es un tema muy complicado y es un tema muy complicado y cada vez vienen más de influencers que se quieran clonar porque se quieren clonar para cualquier cosa o tener chats para cualquier cosa o poder hablar con todos sus fans de verdad y quieren ver esta parte de automatización y de monetización tan rápida y sí, estamos haciendo bastantes de estos. Qué fuerte, es muy surrealista, ha habido tantos momentos en esta conversación que digan qué mundo estamos viviendo que sí, sí, totalmente, es surrealista total. También me alegro de estar participando en ello en el sentido de, bueno, pues ya que todo está loco, participamos, o sea, hagámonos partícipes de esto y contagiémonos de la locura, ¿no? Y ya lograremos ponerle soluciones a los marrones donde nosotros mismos nos acabaremos metiendo, ¿no? Problemas de futuro, problemas de futuro, ahora vamos a jugar. No, no, desde luego. Y para mí con esto ya vamos acabando, ¿cuáles creéis que son los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Desde la parte del marketing digital. ¿Qué dices tú a esto? No, es que me parece complicada la pregunta. Espera, desafíos en el marketing digital. Pero juntan con la IA, ¿no? Claro, porque al final ya estamos viendo toda la parte de por dónde vamos con por dónde pueden ir toda la parte de los influencers. La parte de clonaciones, de oye, ya no vamos a saber, vamos a tener que ser más críticos con nunca, ¿no? Con lo que nos vamos a tener que ver. Ya no solo a nivel de publicitario y a nivel de marketing, sino en general, ¿no? Entonces, ¿cuáles creéis que van a ser los desafíos, ya sea a nivel de marketing digital o a nivel en general, que nos vamos a tener que enfrentar por los avances tecnológicos que estamos viviendo? La más allá de la imagen, ¿no? Que ahora, en toda esa conversación, esto es lo que estamos trabajando mucho con IA, es el tema de la creación de imagen o vídeo, ¿no? Que vídeo también, como hablamos, todavía no ha llegado, no está metido 100% en nuestras vidas, los vídeos hechos con IA, pero van a llegar. Yo creo que va a ser también la automatización de muchos procesos. Como digo, estamos hablando de imagen, pero, yo qué sé, el poder llevar a una red social sin tener que hacer nada, solamente poniéndote un día al mes, configurar cuatro cosas y que eso se haga de forma automática, por ejemplo, creo que lo lograremos hacer. Ya, totalmente. O sea, tú puedes programar un post, pero no puedes hacer que dándole clic a un botón te tomas, por ejemplo, la foto, te genera un caption, te mira el día perfecto que tiene que subirse, la hora que tiene que subirse, interactuar con sus seguidores, yo creo que eso la IA te lo va a poder permitir a nivel, por ejemplo, de estrategia, de estrategia en redes. Yo qué sé, se tendría que marcar tanto en cine, en fotos, o en lo que sea, que ese producto no está hecho a partir de cosas reales. Bueno, YouTube ya nos está categorizando, ¿no? Todo lo que es contenido generado por IA ya le va poniendo la etiqueta. Claro, esto es lo que se ha de empezar a hacer y yo lo veo guay, o sea... No, no, tiene que haber, o sea, de alguna manera, tiene que ver. Y es más, una de las clientas, no quería ponerlo, y nosotros dijimos, escucha, esto ya no es cara nuestra, es que si yo te voy a hacer unas cosas hechas por inteligencia artificial, tú no puedes engañar al público, por ejemplo, ¿sabes? Y nosotros, por ejemplo, lo... Lo acompañamos siempre, lo ponemos siempre. Será mucho más fácil de trabajar todo. Yo creo que todo el mundo tendrá muchas más oportunidades y no hablo del tema nuestro, digamos, parte técnica, sino lo que hablábamos antes de las pequeñas marcas. O sea, que yo pueda generar, sacar una marca ahora y pueda sacarla de buena forma y pueda hacer un trabajo espectacular con poco presupuesto, hará que el mercado quizás se sature, eso también puede pasar, pero que puedas luchar con una marca grande a veces. O sea, obviamente no podrás luchar ni con los precios ni con nada, con Zara, imagínate, pero quizás puedes sacar una campaña de la misma categoría sin tener al mejor director creativo del mundo y a los mejores modelos del mundo y cambiar completamente la forma. Claro, la competencia va a ser mayor. Si ya pasó con la llegada, por ejemplo, de Internet, que también fue una revolución, todo el mundo ha asustado, van a acabar los trabajos, hablamos de los diseñadores, diseñadores que trabajaban con tipos móviles en la imprenta, todo manual y de golpe llega al Internet y tienen mil posibilidades, mil opciones y gente que igual no ha estudiado puede hacer lo mismo que ellos, es competencia. Pues ahora con la inteligencia artificial pasa lo mismo y en día cualquier persona se puede poner un tutorial de YouTube y armar dos, tres programas y conseguir un producto consistente. Creo que la competencia va a ser mayor y también decir que estamos todos como metiéndonos mucho en este negocio cuando todavía las leyes no están ni escritas, no hay nada, entonces creo que ese también será un desafío para la gente que la estamos utilizando también como tú, ya en nuestro día a día, cuando lleguen los de arriba y digan qué pasa ahora, a ver cómo salimos de ahí. Desde luego, se han impuesto. Se han impuesto. Yo creo que sí. O sea, no pueden, no pueden, digamos, limitar la IA por dos cosas. Primero, porque no se utiliza solo para hacer cuerpos desnudos y marketing. O sea, se utiliza en medicina. O sea, la IA generativa se utiliza en medicina. Se utilizan en muchas cosas que la gente de a pie no sabe que se utilizan y se utilizan desde hace años. Por ejemplo, la generativa no, pero la IA en medicina se utiliza desde hace mucho tiempo. Y se va a quedar porque nadie te va a poner una ley que diga mira, tú puedes utilizar la IA en medicina pero no en publicidad. Porque te van a querer discriminar. O si hay una ley europea, tú el software es tan abierto que lo podrás. Si en Dubái, si en países árabes no hay una legislación, yo podré usar el software de allí. O podré usar el software de Estados Unidos. Ahí están un poco, le están poniendo más legislación, sobre todo con los chats, estos bots y tal, porque están teniendo problemas. Pero si no habrá una legislación en sí en plan, tú no vas a poder usar, tú no vas a poder crear, porque hay muchas cosas que la tecnología, o sea, la inteligencia artificial las ayuda. O sea, puede generar mucha más información, muchos más resultados en una hora que todo el mundo pensando sobre ese resultado. O sea, podría curar el cáncer en un día, si no, pero si se trabajase bien y quizá toda la humanidad pensando, no podría, porque es una máquina que trabaja mucho más rápido, porque trabaja muchos puntos. Entonces, no vas a poder decir estos sí y estos no, o se utiliza solo en educación y no se utiliza en diseño y... porque el internet se utiliza tanto en diseño como en educación, como en medicina o como cosas malas. Y no lo han capado, sino hay muchas veces que si tú ganas mucho dinero a partir de cosas de internet, pues tú pagas un impuesto por lo que sea. Y al final yo creo que funcionará así, porque... No sé, si vives en un mundo libre, yo creo que sí, aunque no, que te limiten estas cosas te enseñarán a que no vives del todo libre. Y ahí es donde estará el problema y la revuelta, porque hay mucha gente que ya la usa de por sí. O sea, desde Netflix que te dice cuál es la recomendación de la semana, esto lo hace a través de todas tus búsquedas y lo que te gusta al propio Alexa o al propio Siri. El 95% de la población utiliza inteligencia artificial, lo que pasa es que no lo sabe. Por aportar un pelín de información a esta última parte que comentabais, ¿no?, de la regularización, ha sido hace pocos meses, en diciembre, enero, cuando salió una ley provisional dentro de Europa para regularizar, un poco y para posicionarse, ¿no?, que iba a pasar un poco con toda la parte de inteligencia artificial. Yo le estuve echando un vistazo y al final se metía en cosas muy necesarias, muy genéricas y muy obvias, ¿no?, como no atentar a la... Al final va muy a proteger lo más delicado, ¿no?, que es la privacidad y la... Yo qué sé, no puedas ubicar a una persona en un sitio o en una cara, poner una cara y decir, dime quién es esta persona o dónde vive, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que ya está calificado como delito, pues todo lo que vaya a ayudar a ello, pues obviamente, pero todo desde un marco muy genérico y muy... Que no nos afecta a lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos haciendo cada uno en las compañías, ¿no? Queda muy lejos porque ya es como muy específico lo que estamos haciendo. Todo lo tuyo como lo nuestro está muy focalizado. Entiendo que lo que han hecho ha sido eso, curarse el espanto con las cosas más escandalosas o que puedan hacer más ruido. Entonces, por ahí, pues bien, vamos por buen cambio. Sí, lo que puede ser más peligroso, ¿no? Entonces, se han metido más por ahí. Pues, chicos, perfecto. Yo encantadísima de que hayáis venido. Súper agradecida por vuestro tiempo. No sé si hay alguna cosa que no hayamos comentado que queráis comentar. No, porque más o menos nos hemos desplayado bastante. Hasta ahora es cierto que habíamos tenido siempre como entrevistas más cortitas y tal y nos apetecía también hacer un podcast más larguito donde podamos explicarnos y contigo que también desde el primer día hemos estado hablando de temitas guays. Pues nada, el placer entonces mutuo y espero que haya gustado también a todos los que estáis ahí detrás escuchándonos. Muchísimas gracias por llegar aquí y seguiremos de cerca el proyecto. Yo, desde luego que sí, esperando también ver a esos 30 modelos que lanzáis. Muchas gracias, González, a ti también. Venga, pues un placer y hasta la siguiente. Adiós. Gracias. 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 Gracias.